Hola, Víctor Lárgil, Let's Adopt, o quizás debería decir lo que ha quedado de Víctor Lárgil antes de que me afeitara la cabeza, no, no me he vuelto loco ni me he apuntado a una secta, que va, es que ayer hicimos un vídeo en directo para llamar la atención sobre lo que estamos haciendo y sobre el estado en el que la pandemia nos ha dejado. Ah, uh, you're going next. Entonces nada, hicimos un vídeo muy divertido, al final lo vais a ver, va a haber un vínculo si queréis verlo allí y bueno, pues intentamos recaudar fondos para la organización. A ver, hoy os voy a contar la historia de un perrito que rescatamos hace ya varios años, 6, 7 años, era un perrito que apareció en un pueblo de aquí de España completamente aterrorizado y le faltaba la piel de la cara. Mirad, esta es la historia de Dorian. La historia de Dorian Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.